Puebla logra su primera victoria en la era de Manuela Puente al golear 4 por 0 al Celaya en la Copa MX. Arranca la jornada 3 del máximo circuito y en la Liga de Ascenso. Puebla recibe a Santos el domingo y Lobos Boab hace lo propio ante Dorados hoy. Este fin de semana, las finales de conferencia en el fútbol americano profesional de la NFL. Lance Armstrong admite que se dopó durante años y que todo fue una gran mentira para lograr sus objetivos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde, ya tarde de viernes a unos minutos de que arranque la jornada 3 del fútbol de la Liga de Ascenso. Por cierto, le vamos a estar transmitiendo a través de la mejor 12.50 de AM. En 45 minutos estaremos enlazándonos al Estadio Olímpico de CEU para llevarle este emocionante partido de la jornada 3. Bueno, tenemos un programa muy muy completo. Ganó el Puebla, ganó el Puebla, pero el reto se llama Santos este domingo. Sí, también ahí todos levantamos las manos y vemos hacia el cielo. Efectivamente, pero ya ganó el Puebla en la Copa. Y me da muchísimo gusto saludar esta tarde a don Enrique Montero Ponce, nuestro director general. Don Enrique, muy buenas tardes. Pues nada, aquí en esta tarde de frío, mucho, de durosieres o invernal, llegan hasta el cuarto mío las quedas del Arrabal. De plano. Luego te digo cuáles son. No, 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 luego. No, pero puede ser. Oiga, el frío anoche en el Estadio Cuauhtémoc. Hijo, tremendo. Bueno, desde los binoculares donde lo estábamos observando, usted estaba muy bien cubierto. ¿Cómo debe ser? Digo, ¿cómo debe ser? No, pues en el palco de la directiva cierran las puertas y hay un sillón, unos sillones confortables. Entonces, te sientas, te llevan una torta, refresco, lo que quieran, un cafecito, un este... Bueno, te tratan muy bien. Y realmente ahí no tienes frío. No, no, pues tienes a la hora de la salida. No, yo veía a la gente que estaba en las tribunas. Digo, esos de verdad que sí son fanáticos. De verdad, de verdad. Eran seis mil y pico, ¿no? Sí, seis mil y pico de aficionados en total ayer. Hoy son los héroes. De lo juro. Partido contra un equipo de ascenso. Partido de ascenso. Nueve, diez de la noche empezó el partido. Nueve, diez de la noche. Un frío, un equipo de la liga de ascenso. Luego te hago un resumen de lo que me dijo la puente. En la mañana. Sí, sí, sí. Y relacionado con todo. El día hábilo. Todavía hay que trabajar. Había que trabajar esta mañana de viernes. En fin, sí, sí, sí. La gente que se dio cita ya en el Cuauhtémoc. Muy loable, muy admirable lo que hicieron. Bueno, vamos a platicar, por supuesto, de eso y más. Aprovechamos ya, Beto Fabris. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Pablito. Gracias, gusto en saludarte. Enrique, también mucho gusto. Bueno, pues lo que mencionaban ayer, el frío. Seis grados. Terminó el partido de fútbol. Pero además con viento, ¿no? Sí, afortunadamente que no hizo tanto, porque observábamos los tiros de esquina, la banderita se movía, no mucho, pero sí se movía. Pero fíjate que yo llegué a casa de ustedes, vi la televisión y vi las nevadas en China y en una parte de Estados Unidos y dije, no, estamos en la gloria. Nos estamos quejando allá. Allá sí. Sí, vaya. Allá sí que de veras. Bueno, quien parece no tener frío tampoco es Ingrid Martínez, ¿verdad, Ingrid? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy no, hoy no tengo frío, hoy vengo a Brigadita, pero anoche de plano, don Beto y yo, ahí tenemos, vamos a subir una foto a Twitter, ¿verdad, don Beto? Sí. Donde aparecemos tapados hasta las narices del frío que estaba haciendo anoche en el partido, de verdad, pero qué buen partido, ¿no? Valió la pena. Valió mucho la pena el resultado. Gracias. Estaremos yendo contigo un poquito más, más adelante. Dos treinta y dos ochenta cero cero, dos cuarenta y dos tres cero cero. Tenemos goles, sí. La cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes, perdón, señor. Tenemos los goles. Los goles, por supuesto que los tenemos, ahorita los vamos a. Eso está bueno. A estar revisando porque fueron además jugadas que se presentaron muy, muy interesantes, las de anoche donde el Puebla encontró cuatro goles y ya nos, y lo repasábamos durante la transmisión. ¿Hace cuánto tiempo el Puebla no anotaba cuatro goles aquí en el Cuauhtémoc? No, pues hace un montón de tiempo, sí. Y luego nos pusimos de exigentes, ¿no? Desmenuzando. Tres goles en el primer tiempo. Sí, sí, sí. Hace mucho, mucho. Hacía tiempo que no veíamos eso. Ahora hay que ver de, hay que ver hacia adelante y hacia adelante tenemos a Santos en frente. Ese es, esa es otra historia. Ese va a ser otra historia. Participe con nosotros, ¿cuál es su, su comentario en relación a cómo ha venido evolucionando el Puebla de la Franja? ¿Le gusta? ¿Le gusta cómo viene jugando el Puebla? Participe con nosotros. Bueno, si les parece bien, entonces vamos de lleno a revisar qué ocurrió anoche, precisamente estaremos viendo las imágenes en un momento, de lo que fue este partido entre el Puebla y Zelaya. Yo les preguntaría en esta mesa, ¿qué le gustó a usted, don Enrique Beto? ¿Qué les gustó de este Puebla de anoche? Bueno, me gustó, primero, el poder realizador, porque lo importante es anotar goles. Lo segundo, que es lo más importante, los movimientos que hizo Manolo. Ahí está precisamente, perdón que le interrumpa, ahí está precisamente, si le pueden regresar, le pueden poner el primer gol, es un, ahí está. Es, no hombre, ese es un gol de, de, de primer año. De bandera, ¿no? No, sí, claro, mira, mira que Manolo le pega. Y ahí vamos a ver otra, otra acción. Esto es Alustiza cobrando ese tiro libre que metió en problemas al arquero de, de Zelaya a, a Edmundo Ríos. Ahí está. Ese lo, lo mete de cabeza, ¿no? El gol de, segundo. De segundo. Y el, tercero. Ah, no, es el tercero. Es el centro de Borja, y que llega a. No, el centro no, se lo pasa. Sí, es una gran pase. Una diagonal cortita. Este parecía penal, ¿no? No, no estaba afuera. La marca. Le, sí, le costó la tarjeta rojal, defensa que empujó a nuestro delantero. En un, en un partido muy, muy, de mucho movimiento por parte del juego del Puebla. Muchas variantes tuvo el equipo poblano. Eso es lo importante. Y, y algo que me llamó la atención, si quiere ahorita regresamos a lo que usted estaba comentando en cuanto a qué le había gustado. El Puebla mostró dinamismo tanto por la izquierda como por la derecha, con incursiones por el centro, por, por momentos. Puebla fue diferente. Decíamos, no hay que echar las campanas al, al, al vuelo y decir que finalmente se ha hecho ya un trabajo completo. Pero me parece que hay, hay por parte del equipo camotero ya una mayor idea. Ahí está el último gol. El de Alustiza se le estaba, se le estaba negando, pero al final llegó este, este gol. En, en, en. Ya sabes que los goles, eso es, a veces se fallan unos goles que no lo puedes creer. Te van a decir, bueno, en un equipo de, de ascenso, exactamente, está bien. Pero lo importante es hacer los goles. Y sobre todo, cómo se hicieron. El primer gol es un lance personal de, 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 de Félix Borja. El segundo, es un, es un, es un debate de cabeza de, de segundo. De segundo. El tercero, la importancia de que tú estés sobre el contrario, porque le arrebatan el balón a un, a un jugador del Celaya. Se la pasan a Borja y Borja en fila y el defensa nunca lo puede alcanzar. El de reojo viene, viene velando la jugada con, con el que anotó. Con Noriega. ¿Eh? Con Noriega. Con Noriega. Y ya que, ya que está cerca, lo ve llegar y le dice, ándale, tú tómala, tú, tú métela. Y ya la mete. Primero, saca al portero de alguna forma para engañarlo. Y en lugar de fusilarlo, efectivamente, esa diagonal cortita, retrasada, ya con la puerta abierta. No, pero él está viendo al delantero. Y luego el cuarto gol, bueno, pues ese es de mucha calidad. Ahora, lo importante, la forma como trabajaron Borja y el extrusa. Eso fue muy importante. Muy importante porque es lo que está buscando Manuel. Tú viste al argentino los 90 minutos. Alustiza anduvo. Alustiza y corriendo todo el tiempo. Ya no se cae como antes, cada rato. Y sirve o trata de servir. La recuperación de la pelota es muy importante, muy importante. Y luego Borja es un jugador de una fortaleza tremenda. Chocar con ese negro ha de ser tremendo. Sí, cómo no. Ha de ser peor con segundo. Más fuerte. No, como diría usted, no me lo quiero encontrar. No. En una noche. En una noche. Ahí en el callejón del variedades. Señor, si nos permite, hacemos una pausa, es muy breve, nos está pidiendo nuestra producción. Y regresamos con este tema, el análisis del Puebla y de lo que viene en la jornada ya del fútbol mexicano.